Cátedra Villanueva Bueno Nació en la ciudad de Lima, en el distrito de Miraflores, el 28 de marzo de 1993. Hija del ingeniero Esteban Villanueva del Castillo y la señora Estela Bueno Cruz. Es la menor de dos hermanas mujeres, pero se crió como hija única. Desde pequeña se mostraba como una niña alegre, vivaz y extrovertida, siendo muchas veces el dolor de cabeza de sus padres y profesores en el colegio. Con el pasar de los años, esta actitud fue cambiando y se convirtió en una adolescente más serena e independiente. Siguiendo el ejemplo de su padre, tres veces campeón de marinera en Trujillo, empezó a trabajar como profesora de marinera en diferentes escuelas de la capital, siendo esta una de las cosas que más le apasionaba. A los 18 años, decidió estudiar comunicaciones, y así empezó a realizar un sinfín de actividades, las cuales la puso en práctica en su vida diaria. Luego de cinco ciclos de estudio, comenzó a ganar experiencia y entró a practicar a un estudio fotográfico como asistente de producción. Desde ahí, descubrió que le gustaba mucho la fotografía y siempre buscaba lugares u ocasiones que le ayudaran a expandir este arte. En el 2014, empezó a viajar y conocer nuevas ciudades del Perú, como Trujillo, Piura, Huancayo, Arequipa, Cusco y Huaraz, siendo los mismos escenarios que se prestaban para maravillosas fotografías. Y al mismo tiempo, aprendía nuevas culturas, a ver la vida de una manera distinta, valerse por sí misma, y solventar sus gastos con responsabilidad. Y así, hasta el día de hoy, con 23 años, va en busca de nuevas aventuras y experiencias. ¡Gracias!